Con el objetivo que la población guatemalteca acuda a votar en la consulta popular este 15 de abril, el Registro Nacional de las Personas RENAP ampliará su horario de atención al público a nivel nacional para entregar 183 mil documentos personales de identificación. Las oficinas estarán abiertas el sábado 14 y el domingo 15 de abril. Es importante tomar en cuenta que si su DPI está en trámite, consulte la plataforma electrónica de RENAP para verificar el estatus en el que se encuentra su documento. Lo puede saber ingresando el número de solicitud a la página electrónica de RENAP. También es importante mencionar que los guatemaltecos puedan utilizar el call center marcando el 1516 para averiguar precisamente en qué proceso se encuentra su documento personal de identificación.